Rodolfo Llanos es presidente de Unión por las Pymes, Unión Industrial Pymes. Justamente estábamos hablando de lo que va a pasar en materia de subsidios. Llanos, buenos días. Agustina Bassi lo saluda a preguntarles en primer lugar cómo es que los impacta el hecho de que ya no exista un subsidio o que deje el Estado de subsidiar la luz a lo que son las Pymes en Argentina. Hola Agustina, ¿cómo estás? Yo presido la Unión de Emprendedores de la República Argentina. Ahí está, lo había dicho mal. No, no pasa nada, no pasa nada. Y sí, hay un tiempo que va a llevar un reacomodamiento de sectores que estuvieron con respirador artificial durante mucho tiempo, con un mercado cerrado, con subsidios, con créditos blandos, con ANRs y muchos se acostumbraron durante cuatro años a estar en esa situación y hoy les está impactando, obviamente, cuando te llega la factura sin determinados beneficios, la factura de los servicios, obviamente te impacta, pero es lógico de un periodo de reacomodamiento. Bien, pero ¿qué futuro vislumbras para las Pymes en este contexto? También la preocupación por las importaciones que puedan venir quizás en los próximos meses, este también tiene que ver con un anuncio del propio Javier Milei en su último discurso, aumento de las tarifas en el medio de pagar los salarios y un consumo que se viene desplomando según los últimos indicadores en los últimos meses. Es bastante complicado el panorama. Agustina, si vos supieras la cantidad de fondos de inversión que me contactan a diario para invertir en la Argentina, en empresas, te sorprenderías. Hay un escenario que es el que ya conocemos, que lo que vos describís es correcto, pero también hay otro escenario que es el escenario de la oportunidad y de la posibilidad que Argentina le pueda empezar a vender al mundo, porque cuando hablamos de importación nos olvidamos de exportación. Entonces, hasta hace muy poco el que exportaba tenía X cantidades de perjuicios económicos con retenciones, posibilidad de comprar dólar, posibilidad de liquidar lo que le pagaban y demás, era todo un trastorno. La apertura del mercado también trae la inversión, donde sí te reconozco que hay un montón de empresas que no están preparadas para esto y que van a tener que aprender rápidamente a dejar de ser dueños y empezar a tener socios y tener inversores y a salir a abrir mercados, pero eso va a significar la posibilidad que creemos más fuente de trabajo y que las empresas que hoy están en la Argentina, que valen todas un 70% menos, logren su valor de mercado real. Hoy un dueño de un banco que, por ejemplo, debería valer 10.000, 12.000 millones, como es el Banco Galicia, vale 3.000 millones producto a todas estas medidas. Entonces, hay que empezar a decirle a la gente lo que viene. Virginia Porcela, te saluda. Sí, sin ir más lejos, es lo que pasa con YPF, que vale una mínima parte de lo que debería valer. Pero me gustaría volver un poco a esta situación de las tarifas y eventualmente sabemos, conocemos todos que estamos en un proceso de corrección de precios relativos, de transición, si se quiere, de régimen económico incluso, pero no deja de ser cierto que retirar subsidios y aumentar las tarifas, bueno, eventualmente puede llegar a tener algún impacto en la inflación más de lo que ya estamos viendo. ¿Vos creés que esto se va a terminar trasladando a precios, que los comerciantes, las industrias y las pymes ya no tienen más margen para seguir trasladando a precios porque se están derrumbando las ventas? ¿Qué es lo que vos ves en la diaria, en la micro? Yo veo en la micro que los formadores de precios en general no son las pymes y no son los comerciantes en general. Ahí en algunos segmentos tal vez sí. Lo que sí creo que uno no puede tener a una economía con respirador artificial toda la vida porque eso da ganadores y perdedores. Y lo más interesante que tiene esta situación de corrección es que el comerciante rápidamente achica costos por otro lado. Así que yo no me quiero meter, nunca me quise meter en las cuestiones desde que presido la Unión de Emprendedores hace ocho años, en las cuestiones políticas partidarias, coyunturales, porque si no uno analiza la realidad de acuerdo a las simpatías. Lo que nosotros hoy estamos viendo, y sí es real, es una merma de la compra del público, de la gente, porque la plata no la está alcanzando y porque ir al supermercado es más caro. Estamos viendo un descenso de la inflación producto al que hay menos ventas, eso es innegable. Estamos viendo que hay algunos pymes, algunas emprendedores y algunas empresas que van a tener que ajustar sus costos para antes invertir en algunas cosas y ahora van a tener que dejar de invertir o dejar de gastar porque si no se van a pasar el precio del mercado y no van a poder vender sus productos, que es un proceso que va a llevar seis meses, que nosotros lo entendemos así, a los que más les va a afectar fueron a los ganadores del proceso político anterior, eso está claro, y a los que menos les va a afectar va a ser aquellos que tienen pensado sus empresas en vender al exterior, eso también está claro. Argentina sigue siendo barato para el mundo con un valor de dólar como el que hoy tenemos y venir a invertir en Argentina, comprar productos argentinos, comprar servicios argentinos, sigue siendo barato, entonces esa es la oportunidad. Obvio que la gente... Esperamos, Rodolfo, que como decís, esta coyuntura tan compleja termine resultando en una oportunidad para el sector. Gracias, escuchabas a Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores Pymes, ¿qué pasó? Por hoy nos toca.